Gente de todas las edades se dio cita en el Palacio de los Deportes para presenciar el último concierto de Hilary Duff en nuestro país, donde la cantante presenta su disco Dignity. Aunque la mayoría de los asistentes eran jóvenes, también había algunos adultos que acompañaban a sus pequeños que ya son fans de la también actriz. Pues yo las comprendo porque yo andaba aquí cuando en la época de menudo, entonces solo hay que traerlas a ellas. Como le gusta, comparto sus gustos. ¿A usted le gusta? Sí, porque a ella le gusta. Sí, es como muy familiar, es como para integrarse con los hijos y conocer un poquito de lo que les gusta. Cerca de 14.000 asistentes hicieron que el domo de cobre se cimbrara por gritos y brincos en el momento en que las luces fueron apagadas, para dar inicio al show de la exprotagonista de la serie Lizzie McGuire. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!